Hoy tengo algo muy diferente encima de la mesa, algo que nunca hemos traído al canal y que creedme que es muy interesante, muy divertido y que seguramente muchos de vosotros nunca os habréis planteado incluir uno de estos en vuestro equipo. Este es el DJI Avata 2, que es el primer drone FPV con marcado de clase, o sea que es completamente legal volarlo en toda la Unión Europea y que además incluye todo el combo para que no te dejes nada y puedas empezar desde cero a pilotar estos drones. Antes de nada hay que empezar sabiendo o viendo la diferencia entre un drone FPV, como es este, y un drone estabilizado. Yo por ejemplo tengo desde hace un tiempo el DJI Air 2S, que es un drone normal por así decirlo, que lleva la cámara en un gimbal y que tú controlas con su mando y ves en la pantalla lo que está viendo el drone. Tiene una velocidad media-lenta, tampoco hace falta que vayan rápido, y la diferencia principal entre eso y esto es que esto es capaz de volar muchísimo más rápido. Para que os hagáis una idea, en el modo medio, que es el modo Sport, por así decirlo, que tiene este drone, es capaz de volar a 57 kilómetros por hora. Si pasamos al modo Acro, que es de acrobacia, básicamente es el modo manual en el que no tenemos ningún tipo de asistencia, es capaz de volar por encima de los 65 kilómetros por hora, para lo cual necesitaríamos otra licencia. Ahora hablaremos un poco de todo esto, porque quizá puede ser un poco abrumador al principio, si nunca te has planteado incluir un drone de estos o un drone en general en tu equipo, pero bueno, que sepáis que es el primer drone que se puede volar de forma completamente legal en toda Europa y que además lo bueno es que viene con el combo, con las gafas, que en este caso son las Google 3 de DJI y el nuevo RC Controller 3, que es el FPV Controller de DJI también. Vamos a ver un poquito más a fondo todo esto. DJI nos tiene acostumbrados a traer productos a precios razonables, pero sobre todo que son muy buenos y fáciles de utilizar y este drone no es menos. Y para muestra un botón, porque yo jamás había volado un drone FPV y para haberlo hecho en dos tardes que he tenido, la verdad es que se controla bastante fácil. Eso sí, os advierto, yo soy muy malo todavía utilizando este tipo de drones, así que bueno, incluiré tomas de DJI para que veáis lo que es capaz de hacer este drone. Lo que estáis viendo ahora mismo es lo mejor que yo he sabido hacer, o sea, que tiene su proceso de aprendizaje como todo, yo nunca, digo, nunca había volado un drone de estos, pero bueno, la verdad es que es bastante sencillo, sobre todo el no estrellarlo. El no estrellarlo es bastante fácil, luego hacer buenos planos es más complicado. Pero vamos a meternos un poquito más a fondo en las especificaciones para que vayáis entendiendo y valorando el drone. Pesa 377 gramos. Con la legislación que hay ahora mismo, si un drone pesa más de 249 gramos, ya tenemos que sacarnos la licencia A1, que es súper fácil. Yo la tengo, tengo la A1, A3 y A2, que son las libres, por así decirlo, las que nos podemos sacar cualquiera. De hecho, yo lo hice online durante la pandemia, no sé si ahora mismo estará activo, pero se puede hacer online y suele ser gratuito. Y este drone necesita esa licencia A1. Súper fácil de utilizar, ya os digo. Después de eso, tiene un marcado de clase C1, que el C1 es, pues como el permiso de conducir, pues el C1 marca que para pilotar este drone hace falta la licencia A1. Os la sacáis en dos o tres días, ya os digo, es súper fácil. Respecto a la Bata 1, ha mejorado mucho la autonomía, pero sobre todo el ruido que hace. A ver, hace ruido, pero es bastante discreto para ser un drone de este tipo, que suelen sonar muchísimo. Estamos hablando de que a un metro y medio de distancia más o menos del drone son unos 70 decibelios. En cuanto te alejas o alejas el drone a unos 25 metros, cuesta escucharlo, y si ya lo llevas más allá, es prácticamente imposible escucharlo, ¿vale? Es bastante silencioso, pero suena como en todos los drones. Nos vamos a encontrar que en el drone no hay sensores para detectar obstáculos, solo hay dos sensores aquí atrás y aquí abajo para hacer lo que es el aterrizaje. Pero los sensores de obstáculos que encontramos de forma habitual en los drones normales, drones estabilizados, aquí no los tenemos, no tendría sentido, porque este drone es para ir súper rápido y generar una sensación de primera persona en esos vídeos, ¿vale? Esa sensación de velocidad extrema. En este no lo tenemos. Eso sí, tenemos las hélices protegidas por si lo estampamos, ¿vale? Es difícil, es difícil, ya os digo, estamparlo porque tiene un modo que es como de auto y se queda el drone flotando. Los drones FPV normales, si tú dejas de darle a los botones, se van al suelo. Entonces tienes que estar dándole gas todo el rato, como un coche. Si dejas de pisar el acelerador, se para. No tiene como un modo automático. En este sí, si le dejas de dar, se queda flotando en el sitio y ahí ya no se va a estrellar, ¿vale? Para que tengáis una idea, por eso me parece que es una muy buena opción para empezar en el mundo FPV. En cuanto a la batería, que es una cosa muy importante, tenemos 23 minutos de autonomía de vuelo. Esto en versión oficial, porque normalmente se queda en unos 15... Depende del modo que vueles, si vuelas más rápido dura menos, si vuelas más estático o más estabilizado dura más. Pero vamos, que os hagáis una idea de que de media vais a tener unos 15 minutos de vuelo. Por eso yo os recomendaría que comprarais el pack Vuela Más o el Fly More Combo, que lo tenéis en la tienda, a un precio de 1.199 euros. Pero que sepáis que podéis comprar cada pieza de este pack individualmente. Si ya tenéis mandos, pues podéis comprar el dron individualmente por 489 euros, creo que era. También las gafas, tenéis todo en la descripción, ¿vale? Por si queréis buscar alguna de las piezas individualmente o buscar un poco más de información detallada sobre cada uno de los productos, siempre tenéis la ficha de cada producto en la descripción de los vídeos. Pero ya os digo, si estáis como puedo ser yo, empezando en este mundo, yo os recomendaría 100% comprar el pack. Que hay un pack que viene mando, dron y gafas y una batería que son 1.000 euros, 999 euros. Y luego el pack que viene con las dos baterías extras y un estuche de carga aparte, que son 1.199 euros. Yo os recomendaría ese porque al final, cuando vais a un sitio a volar el dron, pues queréis tener más... No, al menos yo quiero tener más autonomía de vuelo y eso pues se agradece un montón, ¿no? El tener más baterías. Luego, ya en cuanto a la usabilidad del dron, podríamos estar aquí horas y horas, pero lo voy a resumir bastante. Tenemos tres modos de vuelo. El estabilizado, que es como un dron normal, o sea, es difícil estrellarlo, va lento, haciendo planos generalmente angulares desde arriba. Y la verdad es que es bastante fácil de utilizar. Luego tenemos el modo sport, que es lo mismo, pero va mucho más rápido, hasta 57 km por hora. Y luego tenemos el modo acro o el modo manual, que ese es cero asistencia. Si ese le dejas de dar gas al mando, se va al suelo el dron, pero te permite hacer acrobacias, te permite hacer movimientos mucho, mucho más exagerados, más dramáticos, darle mucha velocidad al vídeo que estás grabando y también hace falta más experiencia. Aunque en este caso DJI ha incluido una serie de presets de movimiento, es decir, puedes hacer un movimiento de 180 grados, por ejemplo, que tú vas, le das al botón y hace ¡fuah! y gira 180 grados, ¿vale? Pero lo suyo es que se aprenda a usar en manual. Para usar en este modo, lo ideal no es este smart controller o este control FPV, sino el FPV normal con joysticks, ¿vale? Que es más como parecido a utilizar una videoconsola. Ahí, en el modo acro, en el modo manual, es un poquito más fácil usarlo, o según eso me han dicho, con este dron en modo manual, con ese mando. Este es muy fácil de utilizar, parece complicado porque es como que lo tienes solo en una mano, pero el movimiento lo hace simplemente así, tú le mandas girar moviendo el mando, con esto aceleras o deceleras, y con lo que es el joystick subes el dron o bajas de lo que es altitud y también lo puedes hacer aterrizar. Vale, ahora vamos a entrar un poco en la cámara, que es quizá lo más importante para todos los que estamos aquí, porque podemos tener un aparato que vuela muy rápido, muy bien, que hace movimientos, pero lo queremos para grabar, ¿no? Tiene un sensor de 1 partido 1.3 pulgadas y es equivalente, el objetivo, a un 13 milímetros, unos 155 grados de amplitud en cuanto a grabación. Podemos grabar 4K hasta 60 fotogramas por segundo y luego 1080 hasta 120 fotogramas por segundo. También nos permite grabar en distintos formatos, 4 tercios, 16.9 son los más interesantes, con el 4.3 utilizamos todo el sensor y luego podemos hacer recortes si queremos utilizar algo para redes sociales, vídeo vertical, etc. Y también nos permite grabar hasta 10 bit con el perfil D-Log, el logarítmico de DJI que es súper fácil de corregir. Y si no, también tenemos el perfil normal que es de 8 bit. La verdad es que en cuanto a calidad de imagen, no está a la altura, lógicamente, de una cámara full frame o de una cámara APS-C. Incluso si lo comparamos con sus hermanos mayores, que son los drones estabilizados, por ejemplo, el DJI Air 3 o el DJI Mavic 3 Pro, que este, por ejemplo, tiene un sensor de micro 4 tercios, o sea, es un sensor muy grande para ser un dron, al final este está por debajo, pero este te permite hacer movimientos y tomas que los otros no te permiten. Al final, si queremos algo que dé movimiento, que dé una sensación como mucho más vívida y más, pues eso, en primera persona para nuestros vídeos, este es el drone que tendríamos que elegir. En cuanto al uso del drone con las Google 3, que son unas gafas nuevas, la verdad es que es bastante sencillo. Yo nunca me había puesto unas gafas de estas de realidad virtual o de, bueno, de control en primera persona y es súper fácil. Tenemos ajustes, son cómodas de llevar, la batería dura bastante, podemos controlar el menú que vemos dentro de las gafas con el propio mando o bien con los botones que tenemos en esta parte de arriba. La verdad es que se ve bien, la frecuencia de transmisión que vemos nosotros en las gafas es un 1080 a 100 Hz, o sea que está bastante bien. Y lo que es el retraso respecto a la señal que nos da el drone es ínfimo, o sea que funciona súper bien. A mí me han gustado mucho, me han parecido bastante cómodas y sobre todo que no son muy grandes, ¿vale? Entonces para llevarlo en cualquier mochila se hace bastante cómodo. Normalmente yo las gafas que he visto de FPV son mucho más grandes y al final son más incómodas de llevar. También estas tienen una novedad que es una cosa que a mí me ha costado un poco acostumbrarme que es que tienen aquí delante dos camaritas. Entonces con las gafas puestas podemos darle un doble tap así a cualquiera de los laterales y se nos activa la visión de estas cámaras que sería el equivalente a la de nuestros ojos si no lleváramos las gafas. ¿Esto qué hace? Pues te evita tener que estar haciendo este movimiento para ver por dónde estás caminando o por dónde estás. Es un poco raro al principio, sobre todo cuando te estás moviendo, pero bueno, te acabas acostumbrando, ya te digo. De todas formas esta es una opción que podemos utilizar o no. A mí me gusta que DJI inove y vaya incorporando este tipo de cosas en sus productos porque al final es lo que la va a diferenciar y también lo que hace que estos productos sean tan únicos y tan especiales. Poco más, no me quiero meter mucho más en especificaciones porque al final, ya os digo, es la primera vez, esto ha sido como una primera toma de contacto con un drone FPV, el mundo FPV, viniendo de drone estabilizado, que es algo que yo controlo bastante y que he usado durante bastantes años. Entonces esto a mí me parece que es un kit esencial si quieres o te llama la atención incorporar este tipo de planos y de equipo a lo que es tu workflow o tu trabajo. Y además si te sacas las licencias y luego aprendes a pedir los permisos consecuentes es un plus extra que le puedes dar a los clientes si están como decidiendo si te contratan o no. Tú puedes incluir este tipo de material audiovisual, de vídeos y de fotos en cualquier presupuesto para cualquier cliente y si le encaja puede ser ese plus que le dé para elegirte a ti en vez de elegir a otro. Esto a mí me ha pasado, por ejemplo, en bodas con mi drone normal. Y poco más, espero haberos aclarado dudas, os respondemos en comentarios si tenéis alguna más y recordad que tenéis nuestras redes sociales y todos los directos en la plataforma de Twitch los miércoles por la tarde. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!